... Algunos magistrados del Poder Judicial comienzan a cambiar su postura sobre la extradición. La presidenta Rebeca Raquel Obando dijo hoy que es necesario fortalecer el sistema de justicia para que ningún hondureño más tenga que ser extraditado. Versión que contrasta con algunas declaraciones que brindó en el pasado reciente al reconocer que la extradición es una herramienta efectiva para combatir el crimen organizado transnacional. Creo que nosotros debemos de fortalecer, robustecer a nuestro Poder Judicial. ¿Para qué? Para que ningún hondureño sea extraditado a tierra extranjera. Sin embargo, es una resolución que no la toma el Poder Judicial, la toma el Poder Ejecutivo independientemente y somos, como dice la Constitución, poderes independientes. Otro de los magistrados que deja entrever que su postura sobre la extradición es diferente a la que brindó días atrás es el magistrado Nelson Mayrena, quien hoy apoyó la postura de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Que todos los estados deberían tener la suficiente capacidad de poder conocer y juzgar a sus ciudadanos por los delitos que se les imputa. Y ese es el ideal. Y creo que Honduras debe dirigirse a esa plena capacidad de poder conocer y juzgar a los ciudadanos hondureños. Sin embargo, debemos de conocer que también hay relaciones internacionales, tratados internacionales que hay que respetar o convenios que convienen a los países mantener. A consideración de algunos profesionales del derecho, Honduras no está listo para hacerle frente al crimen transnacional. Prueba de ello es que hay casi un centenar de hondureños pagando penas en cárceles de Estados Unidos y un sinnúmero de procesos de investigación en curso por tráfico de drogas. Si hemos sido incapaces de juzgar a estas personas, no creo yo que realmente tengamos la capacidad todavía, todavía el sistema, de juzgar a los nuevos capos que han sustituido a los anteriores. Entonces yo le diría que a mí me parece que hay que fortalecer el sistema, pero no podemos hacer a un lado la extradición. Si hay algunas dudas sobre la regulación de la extradición, lo que corresponde es afrontar esas dudas con los Estados Unidos y si hay necesidad, pues hacer una adenda, por ejemplo, para corregir esos errores o para corregir las dudas que se tengan. La oposición dice que sí es necesario fortalecer el sistema de justicia, pero no desconociendo la extradición como una arma eficaz. Coincidimos en que Honduras merece demanda de un poder judicial robusto, fortalecido, pero no para evitar la extradición de personas vinculadas con el crimen organizado o con el miembro de una familia o de un gobierno de turno. Merece un poder judicial robusto para garantizarle al hondureño que vive en un país donde se aplica la justicia de manera correcta. Y esa sí es una atribución exclusiva del poder judicial. El tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos quedará sin efecto a partir del próximo mes de febrero, con el apoyo en cámaras de Darwin Rodas y la edición de Roberto Briseño. Para HCH Noticias les informó Luis Anari.